El mejor concierto es aquí Aaaaaaah Aquí Prepárate Porque este próximo jueves 8 de noviembre En el centro de espectáculos Río Papaloapan En agradecimiento a tu preferencia Compartimos contigo una lluvia de estrellas En el concierto fusión 2012 Exa, la mejor Atrapa tus boletos con patrocinadores Locutores en cabina y en la unidad móvil Lluvia de estrellas En el concierto fusión Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble Fusión Fusión 2012 Está confirmado Para el concierto fusión Nexa La mejor Concierto fusión Concierto fusión Grupo travesura Un amor se va Y otro en el camino Nexus band Nexus band Nexus band Grupo son la clave Grupo blanco y negro Un ritmo que se debe cantar Un ritmo que se debe cantar El ritmo látex va a sonar El verano Grupo tragaluz Nelson Cancela Grupo olson Así que te prometo amor Dar todo mi esfuerzo Y entregarte al corazón Los superlamas Juan solo Juan solo Juan solo Hermanos Dugali de La Voz México Volarías de un cuadro De eficazón Junior Grand Me invitaron a una fiesta Yo me voy bien arreglado Están tocando los junior Con su ritmo inigualado Dan Macharelli Daniel Villalobos Y su grupo arroz Vanessa la vecina Y su norteño banda Miguel Ángel Ganador en Pequeños Gigantes Capaz de la Sierra Capaz de la Sierra Una delgadita Una delgadita Una delgadita Merenglón Merenglón Regresa ya Jot-Dog 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 Preguntarás Si está en peligro Tu seguridad Manda Santo Domingo Santo Domingo En el rey Luchaban los cuatro rudos Ídolos de la pisa Cristian Chávez Cristian Chávez Cristian Chávez Cristian Chávez Porque todo es un balance Y alguien va a perderte en esa vida Concierto Fusión 2012